¿Qué medidas va a tomar la UNT para apoyar al compañero Adriano? Es decir, es un rezo político, ya lo dijo, pero tiene una serie de medidas cautelares por parte de la juez, donde no le permiten estar en eventos públicos, lo tratan como pandillero. Bueno, primero vamos a cubrir sin ninguna duda el aspecto legal. El proceso estuvo plagado de irregularidades, no se respetó el debido proceso desde el momento de su detención, porque él no fue parte de los convocantes de esa marcha. De hecho, él le hablaron para otro motivo y él estuvo dialogando con las autoridades ahí, inclusive tratando de ayudar a resolver el problema que se tenía ahí y llegaron a detenerlos. Hay video inclusive en donde consta eso y llegaron por él, o sea, era consigna directamente por él. Entonces creemos que fue fabricado y montado todo el operativo, precisamente porque, bueno, pues estaban inconformes porque él no había aceptado el aumento de las tarifas del transporte público y se la quisieron cobrar. Es obvio que se la quisieron cobrar, que es una medida política, pero de todos modos tenemos que cuidar el aspecto legal y lo vamos a estar respaldando. Obviamente vamos a acudir a la Comisión de Derechos Humanos para mostrar las arbitrariedades que la autoridad cometió y me parece que estas medidas cautelares son más con la intención de ponerle la bota en el cuello y decirle tú te mueves y te volvemos a meter a la cárcel. Tenemos que ser prudentes frente a esa situación, pero insisto, yo tengo algunos años de trabajar en esto y jamás había visto tal, digamos, despliegue y arbitraria de autoridades con tal de desmovilizar y de criminalizar la protesta. Esta es una malísima señal, pero además de cubrir jurídicamente lo que ocurrió, pues vamos a usar toda la fuerza de la UNT para expresar el respaldo a nuestro compañero.